Hola, 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 bienvenidos a nuestro canal cocinar más sencillo imposible ¿Qué creéis que os podemos tener preparado para hoy con estos ingredientes tan fresquitos? Pues sí, habéis acertado, un gazpacho Comenzamos con los ingredientes Ingrediente super mega principal, el tomate El tomate, podéis ver que estos son tomate de rama, pueden ser de bola, que tienen bastante carne Pero bueno, cualquier tomate, siempre y cuando esté maduro, nos va a ser válido Tenemos pimiento verde, un pepino, una cebolleta que es opcional, pero le da un sabor particularmente rico Tenemos también pimiento rojo, dos huevos que vamos a poner a cocer durante unos 10 minutos Dos dientes de ajo, más bien pequeños Vinagre, sal, aceite, agua, una cazuela grande Una cuchara, la paleta, un cuchillo, la batidora y un paño de cocina Comenzamos Tenemos ya nuestra cazuela, hemos picado todos nuestros ingredientes Cuanto más pequeño mejor, pero vamos, tampoco hay una medida especial Y vamos a empezar a echarlos Es indiferente por donde empezamos Empezamos con el tomate Mira que fantástico El pimiento rojo y el pimiento verde Picamos nuestros dos huevitos que hemos cocido previamente durante 10 minutos Partimos en cuatro y lo echamos Y ahora va el pepino La cebolleta Cebolleta, no cebolla, vale Cebolleta y los dos dientes de ajo ¿Que os gusta mucho el ajo? Vale, echarle dos grandes, vale Pero yo recomiendo que no nos pasemos Ni con la cebolleta Ni con el ajo, vale Damos un poquito de vuelta Ya vais a ver que frescura de plato os tenemos preparado, vale Lo podéis tomar en vaso Lo podéis tomar como un primer entrante Es una maravilla Echamos El agua Que cubra Muy bien Vamos a echarle otro poquito más de agua Y es el momento para deciros que recordéis que estéis en el canal Cocinar más sencillo imposible Que si os gusta esta receta podéis darnos un me gusta que es un dedito hacia arriba Que podéis suscribiros a nuestro canal Y no os olvidéis de darle a la campanita de notificaciones Para que nos informemos de cuando subimos una nueva receta Ahora vamos a por el vinagre Vinagre blanco, vale De vino blanco Luego ya será hora de rectificar, vale Ahora vamos a echar Bien Pero sin pasarse, claro Luego ya siempre hay tiempo de rectificar, vale Echamos un buen chorrete de sal fina Y algo muy importante Vale El aceite tiene que ser de oliva En este caso oliva Virgen suave, vale Y hemos terminado el plato Simplemente tenemos que Pasarlo con nuestra batidora Y como hace un ruido Vamos a iniciarlo, vale Para que veáis el proceso Y hay que batirlo bien batido Y cuando terminemos de batirlo Ahora estamos con vosotros Mirad que maravilla Como nos ha quedado El gazpacho En la cazuela de gazpacho Podéis ver que está Parece que está espeso Pero no es el caso, vale Lo que pasa es que nosotros No lo solemos pasar Por el colador Ni nada de eso, vale Nos gusta así tal cual Vale, hay gente que lo pasa Nosotros nos gusta así Vamos a servir una ración Lo que os he dicho Lo podéis tomar en vaso Como algo fresquito O lo podéis tomar Como un entrante Vamos a limpiar luego el platito Se ensucia un poquito Mirad que ración Que rica Súper fresco Eso sí Ahora mismo va a la nevera Vale Mirad Lo tenemos aquí Hemos picado un poquito De tomate Y un poquito de pepino Vale Para acompañarlo Se puede echar encima También si es época Podéis acompañarlo Con un poco de uva Con un poquito de melón Admite bastantes cosas Vale Pero sobre esas cosas Vale Puede ser uva Melón Tomate Pepino Vale Y simplemente os dejamos Recordando que estáis en el canal Cocinar más sencillo Imposible Que si os gusta Este estupendo gazpacho Podéis darnos un Like Que es un me gusta Acordaros de suscribiros Si os gusta saber más De nosotras Y tan solo nos queda De gustar este fantástico gazpacho Y deciros Hasta luego No